La fiesta de la nieve iniciamos ayer con una pequeñísima presentación y una bajada en torchas realmente magnífica. Me impresionó, le quiero felicitar a todos los que hicieron la bajada en torchas. A todas las escuelas, a los chicos, que hubo una bajada un poquito más corta de chicos muy chicos y después una más profesional. Las dos fueron magníficas, la verdad que quedamos muy contentos. Y un pequeño cóctel y agasajo con ya un primer conjunto musical, una banda que tocó muy bien, al frío, con lo cual también lo quiero felicitar. Y ahora el viernes empieza con todo, 800 artistas barilochenses en distintos escenarios, algunos escenarios cerrados, otros abiertos. Vamos a ver cómo jugamos con el tiempo ahí y con algunos ya de nivel nacional. Así que muy contentos por toda esta movida de la fiesta de la nieve que año tras año, bueno, tuvimos que suspender un año. Ahí nos preocupó mucho, pero bueno, ya estamos recausados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!